Santiago en Llamas 2022, preparándonos para una boda. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética, sucede cuando como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto, comemos en memoria de ti. Hay sanidad, liberación. Hay sanidad, liberación. Hay sanidad, liberación. Aquí hay sanidad. En tu vida por años ha habido sanidad, liberación. Maná, que desde el cielo descendió. Señor, tú aderezas mesas. Tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera. Alabarte, cantarte. Reunirnos, escucharte. Esta es bebida verdadera en mi ser. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética, sucede cuando como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto, comemos en memoria de ti. Hay sanidad, liberación. Maná, que desde el cielo descendió. Señor, tú aderezas mesas. Tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera. Esta es bebida verdadera en mi ser. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética, sucede cuando como y bebo la verdad. Ahora, pues por el nuevo pacto, comemos en memoria de ti. Hay sanidad, liberación. Maná, que desde el cielo descendió. Señor, tú aderezas mesas. Tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera. Esta es bebida verdadera en mi ser. Otra vez, otra vez. Tomamos de tu vino. Tomamos de tu vino. Tomamos de tu vino. Ya no busco mi delente. Quiero agradarte a ti, mi Señor. Te has mostrado tu reposo. Y tu yugo llevo hoy, mi Señor. ¿Cómo me delego? ¿Qué va mi Dios? Tú me harás cabalgar sobre las alturas Tú me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Y en el día en que yo volaré Quizás yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré, tal como eres Y en el día en que yo volaré Y en el día en que yo volaré Te veré Alguien grita, Cristo viene pronto Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Te has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Tú me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Tú me harás cabalgar Díganle a Él cuánto me deleito Cómo me deleito Tú me harás cabalgar sobre las alturas Y en el día en que yo volaré Y en el día en que yo volaré Y en mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Este día viene Y en el día en que yo volaré Y en mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Oh iglesia, viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Yo te veré, dígame a él Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Te veré, como eres Sus palmas Tu novia fue sacada De entre los esclavos Tus siervos y doncellas La prepararon Tu novio vio y de tío rey se enamoró Conquistó tu corazón Su deleite aquí es Entrar ante tío rey Le dice una corona y un vestido percial Y tú se heredará Oh iglesia, entramos a orar Su majestad Por su amor Y su bondad Y su bondad Y su bondad Estamos hoy Antes de su edad Traemos cánticos de amor Y su bondad Lo que nuestro corazón En el aire es verde Podremos adorarle cargar Por su misericordia Por su misericordia Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey En el aire es verde Inesia de Cristo La más hermosa de todas las doncellas Canta, canta Nuestro corazón Agradecimiento 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 Más allá de nuestra amor Pues el rey nos escogió Para estar ¿Qué más te pasó? Y nos restauró Con su poder A todos, todos Nos sintió de amor Su sangre nos limpió De su misericordia nos vicio Cuando nos llamó Éramos Y veintitrés años después Y hoy entramos Y cantamos En un océano A coro A un vestido De la tierra Y pronto, pronto Y hoy Traemos a orar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Antes de su edad Traemos cánticos De amor Lo que nuestro corazón En el aire es verde Podremos adorarle carca Y su misericordia Hoy entramos Anhelamos verte Dios Anhelamos verte Dios Mi alma se alega Mi alma se estremece Al darme cuenta Que tú siempre estás ahí Dios Siervos somos Y en nuestra servidumbre Jehová nunca nos ha dejado Oh, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, grítenlo Dios va delante de mí Oh, 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 oh Gracias, nuestra gracia Dios va delante de mí Oh, 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 oh Gracias, gracias Dice Dios va delante de mí Dios va delante de mí Oh, 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 oh Gracias, gracias Dios va delante de mí He tomado la mejor decisión Servirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión Yo y mi casa serviremos al Señor Yo veré su promesa cumplida Mis renuevos Mis semillas serán cabías Y con gozo volveré De alegría danzaré Y con gozo serviremos A Jehová Dale palmas Dale gloria al Rey Dale alabanza al Señor Dilo gracia Gracia Dios va Delante de mí Gracias 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 Dios va Delante de mí Cántalo, apréndetelo Que no está en la letra Gracias De nuevo gracias Gracias Dios va delante de mí Dios va delante de mí Oh, 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 oh Gracias Gracias Dios va delante de mí Dios va delante de mí Oh, 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 oh Gracias, gracias Gracias Dios va delante de mí Oh, oh, gracia, oh gracia, Dios va delante de mí Oh, oh, gracia, oh gracia, Dios va delante de mí Oh, oh, gracia, oh gracia, Dios va delante de mí Otra vez sus palmas Mi amado me habló y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó y hace sola yo me se ha ido Ya no es tiempo de llorar ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia dice amado ven ya la pillo fragancia Y hoy la novia dice amado ven la primavera de su olor Mi amado me habló y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó y hace sola yo me se ha ido hoy Ya no es tiempo de llorar ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia dice amado ven ya la pillo fragancia Y hoy la novia dice amado ven la novia canta hoy Y hoy la novia canta dice amado ven ya la pillo fragancia Y hoy la novia dice amado ven la primavera de su olor Y hoy la novia dice amado ven ya la pillo fragancia Y hoy la novia dice amado ven la primavera de su olor Víjelo fuerte así Libertad, libertad, bendición, sanidad, vida, gozo, alegría, alegría Vida nuevo, vida nuevo, fe, paz, gozo, libertad, libertad Aceite breza está cayendo aquí, Aceite breza está cayendo aquí Puliendo yugo, trayendo libertad Aceite breza está cayendo aquí, Aceite breza está cayendo aquí Puliendo yugo, trayendo libertad, oh, oh, oh Así sí Diga fuertes y Cristo, salva, perdona, restaura, llena Unge, levanta, y en día Aquí los cielos se abren y aceite desciende Trae libertad, 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 oh, sí Aceite de eso está cayendo aquí, así por eso está cayendo aquí Puliendo yugo, trayendo libertad, aceite Aceite de eso está cayendo aquí, aceite de eso está cayendo aquí Puliendo yugo Ahora grite y diga así, santo, justo Poderoso, grande, fiel, bueno Ringo, ringo, santo, 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 s Libertad Gloria, 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 gloria Dale alabanza, dale alabanza Rey Que salga alabanza de tus manos Que salga alabanza de tu boca Que salga un río de alabanza de adentro de ti Fluye, fluye Fluye ante él Fluye ante él Aceite brejo está cayendo aquí Aceite brejo está cayendo aquí Fluye ante yugo Trayendo libertad Oh, así Aceite brejo está cayendo aquí Aceite brejo está cayendo aquí Fluye ante yugo Trayendo a mi casa mi vida libertad Una vez más de yugo Aceite brejo está cayendo aquí Recibe ese aceite Recibe, recibe esta activación Recibe, recibe esta activación Muriendo yugo Trayendo libertad Libertad en tus manos Libertad en tus manos Libertad, libertad, libertad Libertad Usted desde yugo Matte de te加入 Están billows de alabanza de adentro de ti Cookime en sus manos Unеро de alabanza de adentro de las amigas A ti me presenta cayendo aquí, pudiendo yudo, trayendo libertad, desactivando ese aceite. A ti me presenta cayendo aquí, a ti me presenta cayendo aquí, pudiendo yudo, trayendo libertad. Oh, 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 oh. Está sencilla A ver usted, fuerte Diga así Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor ¡Fuego! 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 Oh Dios Oh, oh 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 Dos, dos, dos Oh, oh Oh, oh Y déjame sentir, y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, recibo del fuego Recibe esa llenura del Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Oh, oh Llenura, oiga, llenura Llenura Embriaguez Hemos tenido un tiempo hermoso de celebración hasta este minuto Y que hermosa la celebración, verdad Pero después de la celebración viene la embriaguez La celebración es elegante y hermosa Pero la embriaguez puede ser ridícula Así que si quieres, aquí hay vino, aquí hay aceite Aquí está el fuego de su Espíritu Pero llénate, 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 llénate Me voy a tomar unos cinco minutos más Si quieres pasar al frente y llenarte también se vale Llénate, llénate Oh, oh Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios ¡Embriágate! 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 ¡El vino es para el quebrantado de corazón! ¡Recibe ese consuelo! ¡Embriágate! ¡Embriágate! ¡Oh! 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 ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor! ¡Aquí en mi corazón! ¡Oh Dios! ¡Recibe ese vino, de ese fuego! ¡Y déjame sentir fuego! ¡Fuego! 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 Y ahorita te esta llenando Dios mismo ¡Llénate! 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 Fuego! Fuego! Surf LED Vamos a entrar al lugar santísimo Pero no lo vamos a hacer Con las manos vacías Llénate de vino Llénate de aceite y de perfume Se va toda ansiedad Despójate de toda ansiedad No le pidas Solo despójate de la ansiedad Espíritu Santo Pon palabras en mi boca para el Rey Espíritu Santo Ven y enséñame a adorar A mi Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Pon palabras en mi boca Pon palabras en mi boca para el Rey Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Ven y enséñame a adorar Ven y enséñame a adorar a mi Dios Que dulce, que dulce, que dulce, que dulce, que dulce, que dulce caiga sobre mí Que dulce, que dulce, que dulce, que dulce caiga sobre mí Que dulce, que dulce caiga sobre mí Que dulce, que dulce, que dulce caiga sobre mí Que dulce, que dulce caiga sobre mí David, que dulce, que dulce, que dulce caiga sobre mí David tenía siete hermanos Pero la unción Solo cayó sobre él Porque no le pides y le dices Señor No solo sobre los demás Que tu unción caiga También sobre mí Que tu Espíritu Santo también pose sobre mí Pídele hoy Que dulce, que dulce, que dulce caiga sobre mí Que tu unción Que tu unción caiga sobre mí Que tu unción caiga sobre mí Oh Espíritu Que tu unción, que tu unción, que tu unción Caiga sobre mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Manda tu fuego A este lugar Reciba la llenura Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ven y posa Ven y muévete Ven y sopla Ven y mueve tus alas Y sopla hoy Espíritu de Dios Ven y habla por nuestra boca Ven Espíritu de Dios Por milagros en nuestras manos Ven, 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 ven Ven Espíritu Espíritu Muévete hoy Vuela sobre nosotros Espíritu de Dios Sopla hoy Sobre nuestras casas Espíritu de Dios Llena más 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 Nuestras vidas Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 Sobre mí Que tu Sión Que tu Sión Que tu Sión Caiga Sobre Mí Espíritu de Dios cae sobre nosotros Espíritu de Dios cae sobre nosotros Entra Entra en la casa de Dios Entra 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 en la casa de Dios Entra Pasa más adentro Más adentro Pasa Oh Oh Santo Santo El Señor El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres santo Tú eres santo Santo Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno, Digno, Digno Ale, Aleluya 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 El Señor poderoso Poderoso es Que salga adoración de tu boca De tus manos hoy Y aleluya 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 El Señor Poderoso es Aleluya Que salga incienso de adoración Aleluya Aleluya Santo Santo El Señor Dios Poderoso Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres Santo 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 El Señor Santo Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno, digno, digno Tú eres Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno, digno, digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú No te adoramos porque hayas hecho algo Te adoramos porque eres digno Tú no tienes que hacer nada para ser adorado Tú eres digno, deuda tenemos Eres digno y te adoramos Sale adoración de nuestras manos Sale adoración de nuestra boca Sale adoración de nuestro vientre Tú eres santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Tú Digno eres tú Tú eres santo Santo El Señor Dios Poderoso Fino Poderoso Fino eres tú Fino eres tú Vino eres tú Vino eres tú, Señor Vino eres tú Ahora Mira a la diestra de Él Que estás adorando Ahí está tu amado Acércate confiadamente a ese trono Acércate, acércate Exáltate Oh gran Cordero Tú vives hoy Y vivirás Coronate Con mi alabanza Tu nombre es El Vencedor Exáltate Oh gran Cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Tu nombre es El Vencedor Prepara tu cántico nuevo Prepara un cántico nuevo Tu nombre es El Vencedor Hermoso eres Mi Señor Prepara un cántico nuevo Prepáralo Hermoso eres Tu amado, amado Amado mío Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Dile hermoso Dile hermoso Dile hermoso a tu amado Hermoso eres Mi Señor Mi Señor Hermoso eres Tu amado Amado mío Amado mío Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo Prepara tu cántico nuevo De mi corazón Aleluya Saca el perfume Que trajiste hoy Saca el perfume Que trajiste Para tu amado Dile hermoso Dile hermoso Dile hermoso Cuanto amo Tus morales Oh Dios Oh amado Jesús Jesús Aleluya Levante un cántico nuevo Esta es la razón principal De la alabanza El cántico nuevo Voy a bajar El volumen del piano Y usted levanta El volumen de su voz Aleluya Santo El Espíritu Santo Te está revelando Una canción Cántalo 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 Te está poniendo Un cántico nuevo En tu boca Elévalo a la mano Dile santo Dile santo Dile santo 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 Dile hermoso Dile santo Dile cuánto le amas Dile cuánto le amas Dile cuánto le amas Mal, 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 mal Se está llenando De perfume En la casa Santo Santo Está saliendo Adoración de tu vientre De tu boca De tus manos Hoy para el Santo Aleluya Adórale hoy Aleluya Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Levanta tu voz Levanta tu voz Bendito Hermoso Precioso Precioso Hay perfume Aquí saliendo De nosotros Para ti Amado Amado Él está cantando Él está cantando por tu boca Él está cantando por tu boca Canción de amores Canción del novio Canción de la novia Canción de los que se alegran Canción de los Redimidos Canción de los Canción de aquellos Que no eran pueblo Y hoy son pueblo Canción de aquellos Que no eran amados Y hoy son amados Santo Santo Yo he Este He Y broso He Hay aceite en tus manos Hay aceite, hay perfume en tu boca Levanta, levanta Por eso el fuego Para que queme el incienso Levanta, levanta, levanta Estás delante de tu amado Estás en el lugar santísimo Él está escuchando y tú estás adorando Adora, adora, adora Y broso es que eres Y broso es que me dejó Hablanos hoy Hablanos hoy Usa tus vasos en este lugar Sopla hoy Usa tus vasos en este lugar Y háblanos Cuanto amamos tu voz Cuanto amamos tu voz Hablanos hoy Háblanos hoy Háblanos hoy Santiago en Llamas 2022 Preparándonos para una boda Háblanos hoy Gracias por ver el video